La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. Tras realizar una visita a este país, esa es la conclusión a la que llega el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, por lo que instó a las autoridades a tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a implementar una política nacional para prevenir esta que llama una tragedia humana. En su informe, el Comité revela que en los últimos 5 años se sumaron 8000 casos de desaparición cada 12 meses, las cuales siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años, aunque ya hay una alarma notable porque comienza a crecer la cifra de niños y niñas que atraviesan por esta situación desde los 12 años. Esto, en una tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Lo peor es que algunas de esas desapariciones tenían por objetivo la trata y explotación sexual. Pero no son los únicos. También se ha confirmado que los defensores de derechos humanos han sido desaparecidos por participar en búsquedas y que hay más de 30 periodistas sin localizar entre 2003 y 2021. Migrantes y personas privadas de su libertad también son parte de la estadística, de acuerdo con el reporte de la ONU, y esta instancia confirmó que en algunos de los casos hubo apoyo de servidores públicos. El informe revela que hasta noviembre de 2021 solo entre 2 y 6% de los casos de desaparición habían resultado en procesos penales y solo se habían dictado 36 condenas a nivel nacional. El Comité concluye que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos, y a la sociedad en su conjunto. Para UDGTV, Canal 44, Isaac De Loza.